Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde puedes encontrar diariamente la mejor información en torno a Venezuela y el mundo. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo este jueves que Rusia mantiene su apuesta porque en Venezuela haya un diálogo nacional sin condiciones previas para terminar con la crisis en la que está asumida y rechazó que la gira que realiza por Latinoamérica venga con algún tipo de oferta para facilitar la salida del usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro. No traemos ninguna propuesta, respetamos a nuestros socios, aseguró al ser cuestionado al respecto durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, una de las escalas de su gira latinoamericana que primero le llevó a La Habana y que terminará en Caracas. Lavrov consideró que las iniciativas que exigen la retirada de Maduro como exigencia previa al diálogo no son útiles para intentar solucionar una crisis que ya dura años, pero que se agravó tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por la oposición, y luego con la autoproclamación hace un año del opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Rusia coincide con México en rechazar el uso de la fuerza para resolver la crisis venezolana, y en las posibles salidas, Moscú ha impulsado desde hace tiempo un proceso de diálogo siguiendo la línea del gobierno de Nicolás Maduro, uno de sus aliados incondicionales, y México ha defendido que el ejecutivo de Caracas no sea excluido de ningún tipo de conversaciones. Ahora, durante su visita, Lavrov ha asegurado que ya existen avances políticos de conversaciones entre el gobierno y fuerzas de oposición de pensamiento patriota, pero confió en que ese diálogo sea más inclusivo. Solamente de este modo, todas las partes tendrán la posibilidad de abordar las soluciones que les convienen, agregó. La situación en la región fue uno de los temas del encuentro entre Lavrov y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en el que ambos mostraron su interés por reforzar las relaciones políticas y económicas entre ambos países. La visita de Lavrov tiene lugar cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está especialmente enfocado en mantener relaciones cordiales con Estados Unidos. Sin embargo, tanto Rusia como México dejaron claro su interés por reforzar el multilateralismo en temas regionales y globales y reforzar sus relaciones tanto políticas como económicas y comerciales. México está interesado en el acceso del tequila al mercado ruso. Moscú quiere avanzar en acuerdos para la supresión de visas y en la cooperación entre agencias policiales para la lucha contra el terrorismo y en inversiones en el sector energético, agrícola, en grandes infraestructuras o en cooperación técnico-militar, áreas en las que Lavrov dijo que hay buenas perspectivas. Ahora bien, el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió este viernes con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y miembros de la oposición en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional donde aseguró que Venezuela es un socio antiguo de Rusia. Venezuela es un socio antiguo con Rusia. Consideramos inaceptables las restricciones de Estados Unidos que son ilegales. El objetivo es hacer un levantamiento popular, indicó Lavrov desde la cancillería. Más tarde también señaló que el diálogo en el país es un acto abierto a todos los partidos políticos. Es claro que los oponentes radicales tienen alergia a estos eventos, dijo. Reiteró que gracias al trabajo de la Mesa Redonda de Venezuela hemos logrado elaborar el camino nacional, discutir los asuntos económicos. Rusia está dispuesta a acompañarles con nuestros esfuerzos, vamos a seguir adelante. Estamos convencidos que las ambiciones de ciertos políticos no tienen que dominar los intereses del pueblo. Recalcó Lavrov, el excandidato presidencial Enrique Capriles, por su parte crítico, la visita del canciller ruso Sergei Lavrov por el constante apoyo del gobierno de Vladimir Putin hacia el de Nicolás Maduro. ¿Cuánto gana un trabajador en Rusia? Aprovechando la visita del canciller ruso, acá tiene la verdad. Maduro convirtió el salario de los venezolanos en el más hambriento de la historia. Indicó Capriles vía Twitter. Tras esto manifestó, apoyar a Maduro es apoyar que siga la pobreza y el hambre en nuestra Venezuela. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inició este viernes su visita a Venezuela con una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, en la sede de la cancillería en Caracas. Se espera que en las próximas horas se vea con el dictador Nicolás Maduro. Antes de la reunión, Lavrov fue recibido con bailes y música regional. Bien, ninguno de los dos cancilleres hizo declaraciones. Lavrov aterrizó en la madrugada en el aeropuerto internacional de Maiketía, que sirve a la ciudad de Caracas, donde fue recibido con honores por Arriaza. La visita a Venezuela forma parte de la gira por la región que el jefe de la diplomacia rusa indicó este miércoles y que le llevó primero a Cuba, donde se reunió con su homólogo Bruno Rodríguez. Lavrov se expresó en ese sentido referirse a la resolución, a la crisis política y social que priva desde hace meses en Venezuela y la intervención de Estados Unidos. No vemos otras medidas como la de apoyar al gobierno no legítimo de Venezuela, dijo el ministro ruso. Nuestros colegas norteamericanos están comprometidos con una idea de dictado y dicen que es una idea legítima, pero nosotros consideramos que esta idea puede socavar los lazos económicos y comerciales y contradice la Carta de la ONU y de la Organización Mundial del Comercio, OMC, señaló. Su visita se produce mientras el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, se encuentra haciendo una gira internacional durante la que ha sido recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, la falsa oposición venezolana solicitó a Rusia acompañar los procesos electorales en el país. Así lo manifestó este viernes 7 de febrero el dirigente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, durante la reunión que sostuvo la Mesa Nacional de Diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la Casa Amarilla ubicada en el centro de la capital venezolana. La Mesa de Diálogo Nacional, en este encuentro con usted, canciller, sugerimos que los procesos que están por venir puedan contar con el acompañamiento no solo de Rusia, sino también de la comunidad europea, de otros países del mundo, en la consecución previa de esas condiciones y garantías electorales que puedan acompañar esos procesos para así darle una demostración de verdadera voluntad de cambio, de concreciones y realizaciones en el marco de estas negociaciones. Así lo expresó el exgobernador de Lara. Insistió en que los retos que enfrenta la nación deben ser superados de forma democrática. Aspiramos a ese cambio de manera democrática, constitucional, una salida por los venezolanos con una visión internacional que promueva el multilateralismo y no la injerencia, ni la intervención en los asuntos internos en nuestro país. Así lo apuntó Falcón. Y agregó que para el país ha sido positiva la ayuda de la comunidad internacional desde la cooperación y no desde la intervención. Reiteró que existe un sector de la derecha extrema que pide intervención extranjera. Sin embargo, esta premisa no es avalada por el pueblo venezolano. No podemos acompañar esas peticiones de invasiones extranjeras armadas en nuestro país por razones de principio, soberanía y dignidad, dijo en su intervención. Sobre el gobierno de Nicolás Maduro aseguró, seguimos teniendo diferencias políticas pero tenemos un fin en común, que es conseguir la paz para el país y eso es lo que estamos proyectando en todo el mundo. A su vez, el canciller Jorge Arriaza al inicio del encuentro apuntó que este es un foro muy valioso y queremos que pueda ser testigo para que Rusia y el mundo conozca esta iniciativa, que viene a ser un gran canal de diálogo sincero con soluciones y resultados concretos. Tras reunirse en privado con la vicepresidenta Delsi Rodríguez y su homólogo Jorge Arriaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, obtuvo un encuentro en la Casa Amarilla con la Mesita, integrada por varios partidos minoritarios de la oposición. El representante de la diplomacia rusa aseguró que el formato de la Mesita es el único formato operativo de negociación entre el régimen de Maduro y ese sector de la oposición, ya que los demás, aunque fueron aprobados, lamentablemente quedaron suspendidos por la oposición radical, que van por ambiciones personales y no por el destino de la patria. A pesar del reconocimiento de Rusia a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, el diputado no se reunió con el canciller Lavrov para afianzar su postura y la del régimen de Maduro sobre su autojuramentación durante un intento de cesión el 5 de enero, que no cumplió con los extremos constitucionales. En esa reunión con la Mesita, el excandidato presidencial Henry Falcón se refirió a la Asamblea Nacional y dijo que el Parlamento venezolano juega un papel fundamental en la reinstitucionalización del país, pero que, lamentablemente, en el que se ha de convertir en un desorden producto de la juramentación irregular que se produjo el 5 de enero, día en el que los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y Luis Loaiza dieron un golpe de Estado al legislativo y por esa razón, la designación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tuvo que ser realizada en la sede del diario El Nacional. Y con esta información nos despedimos por el día de hoy y recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.